¿Quiénes vienen? Ah, van a hacer lo del juego. Vamos al prestigioso, prestigioso jurado de Bake Off famosos. Son divinos, ¿eh? ¿Los qué? Sí. Por lo menos favorito. Y con Betu yo tengo un Betu más hondo. Sí, Betu. Pero Cristóf es muy... La verdad que son divinos. Con nosotros, con todos, con todo el equipo. ¿Los tres? Sí. Dale, ¿eh? Te salvó la torta, ¿no? Si no te lo diría, ¿eh? Si no, vos lo dirías, ¿no? Sí, yo lo diría. A vos, te salvó la torta. Sí, ¿por qué? Ah, a vos, te salvó. Creí que me decía a mí. Me pasó de todo. Ay, Dios mío. Me hizo pisa el perrito. ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perrito? El perro está por ahí. Está pasando. Está cuidado. Maru es la primera vez que hace esto. No soportan el ruido y la luz. Jurado. ¿Este formato? ¿Eh? ¿Qué le gusta a tu nieto? No, que no tiene tu nieto. No, que es el nieto. ¡Ah! ¿Qué le gusta a tu nieto? ¡Ah! Ay, bueno, me dijo, ama a los perros. Así que, así que... Menos mal que tradujiste, porque no entendí. Bueno, es un desafío. ¿Cómo es? ¿Qué hacemos? A ver, chicos. Vamos a jugar. Bueno, vamos a jugar. A ver cómo es. Sí, pero primero jugamos... Es real or cake. Ay, me encanta este juego. Yo siempre lo veo en TikTok. Acá no forman un cerebro. ¿Es torta o es real? Sí, a ver. En cada uno de estos atriles hay dos objetos exactamente iguales, pero uno de ellos es una torta. Claro. Ustedes tienen que asignar cuál de todo eso, o cuál de las dos, es la torta. Bueno, el desafío comienza ahora. A ver. Escapa la torta. ¿Ustedes no reconocen las tortas? Se tienen que ir. No, pero no se pueden ni asustar. Ah, qué trabajo. No se pueden acercar. ¿No nos podemos acercar? No. Está difícil. No, el primero es la torta. El primero es la torta. El primero es la torta. Porque está leves. Sí. A. Yo le hice así. A. Es que es la de ricota en el horno, su. No, no me importa este. La A. Yo quiero tener susanos ahora en el programa. Sí. Estamos disponibles. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Están disponibles? ¿Están disponibles? ¿Los domingos no? ¿Qué tratamos? ¿Qué dijiste? Yo no sé. Estábamos hablando recién de los traidores y decían... Los susanos se quieren ir con Wanda también. Es increíble, se cortó el pelo. Está terrible. Sí, pero vemos de atrás. No está bien eso. Tenemos que verlo al revés. Sí, sí, es verdad. Pero esos dos nada más tienen que... Uno de los dos. ¿Podemos arriesgar? Está bien, pero no lo vemos del frente. Frente. A ver... ¿No lo pueden girar? No. Vamos a girar. No. No, 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 no. Ay, van a desarmar todo. El primero es torta. Sí, el primero es torta, estoy segura. Segura estoy. Bueno. ¿Qué? Para vos. Martí Benzas, el primero. Bueno, Maru va a decidir para mí. ¿Se tiene que poner de acuerdo? Sí, como siempre. ¿No? A ver. Sí, totalmente. La es la torta. La es la torta. La es la torta. A ver. Mordé la dicha. Ahora tenés cuchillo. Hay que remojar primero en el agua. ¿Eh? Chicos, péguenle un mordiscón. Está súper bien hecho ahora, ¿no? A ver. A ver. Es por plata. Che, muy bien hecho, ¿eh? Sí, por plata. No, no, es por la fama. Se acaba de quedar pelada, Susana. Entre un buen ensamiento de la renuncia. Hácelo al estilo bacon. Sí, es. ¿Es torta? ¡No, es la torta! ¿No? ¿No? Sí, es torta. Sí, es torta. Sí. Muy bien, ganamos. Muy bien. Ganaron. Sí, es torta, es torta. Muy bien. Qué bien hecho. No, es la torta. ¿Qué bien hecho? Tremendo. El otro día me mandaron un león y no pude cortar. ¡Ah, no vi! ¡Ay, era hermoso! Divino, divino. Te costó cortarlo un poquito. No pude cortarlo porque lo habían puesto en la heladera. Y yo invité a amigos a tomar el té. Dije, chicos, me mandaron un león bárbaro de torta al programa. Vengan a tomar el té. Bueno, se entraba todo el quichillo, yo agarré un quichillo y... ¡Da! A la cabeza. No lo pude dar. Ay, es verdad, subí una historia que le estaba costando cortar una torta. Ay, sí, venís. Ustedes que venían a cocinar con nosotros. ¿Tenemos que vengan? ¿Vamos con el segundo? Vamos con el segundo. ¿Quién sale? ¿Quién sale? Sí, vale. No, no es que vengan a cocinar. Ella no va en otro lado. ¡Ah, no! Ah, bueno, ya sabemos, entonces... ¡Ay, se les cayó! ¡Ay, se les cayó! Se cayó la torta. ¿Qué pasó? No. ¡Ay, se cayó la torta! ¡Ah, no! Despedido, ¿quién fue? Bueno, esa es la torta. ¿Quién fue? La alegría del directo. Lo voy a tener ahí. ¡Está mojada la foto! ¿Pero qué hicieron? Dani. Despedido. A ver. ¿Y esto? No, mirá, Dani lo va a sostener ahí. Mi amor, él, tan bueno en lo que hace. No, no, no. Yo lo mato, yo lo mato. Es buenísimo, de verdad. Miren cómo sostiene. Tienen que decir cuál de las dos es la torta. En realidad no se podían acercar tanto, Susana. No, tanto no se puede acercar. Ah, bueno, decílo. Están haciendo trampa. ¡No! Pero no estás, sabe. ¿Están haciendo trampa? ¿La que se rompió? Sí, por supuesto. Los chicos no tienen tanto. ¿Tiene que importar? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Mójalo! ¡No! ¿Por qué lo van a mojar? ¡No! Se lo comió. ¡Ah! ¡Buenísimo! Bien, le pegó el mordisco. ¡Es la torta! ¡Es la torta! Me he hecho estando en el pelito medio así, ¿eh? Me gusta. ¿Cómo me estoy en el pelito de madera? De marco. Te digo que está medio madera la torta también, ¿eh? Es que por ahí no era esa la torta. No, es que... Mirá, y el vidrio. ¿El vidrio también? De caramelo. ¡Ay, qué chico! ¿Cómo te comas un vidrio? No, Maru, no te comas un vidrio. Yo no lo hago, te preocupes. Es caramelo, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Masticando vidrio. Por favor. Mañana tengo que grabar. ¿Qué hora qué? Y esto también... No puede estar acá, ¿o no? No, me vayan del otro lado. Aguanta, ¿de qué equipo estás? Bueno, a ver, dale, dale. ¿Qué estricta? Yo no soy muy estricto. A ver. Muestren, muestren, muestren. A ver. ¡Ay, amo! ¡Ay, un zapato! Está difícil, ¿eh? De Valentino. La primera. Sí. La primera. La torta. Está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Bueno, ya está. Están adelante de la barra, de las uvas, mirá. Muy tramposo el jurado. No, yo está, está. Yo no puedo. Dale. A ver. Es muy parecido el estraz. Sí, sí, es impresionante el trabajo. Sí. Muy parecido. O es un viejo zapato también. Puede ser un viejo zapato. Tremendo. Pero cómo... No les den idea porque no van a hacer esto en el programa, ¿eh? Es un zapato. ¿Les va a tocar esto? No, no sé. Capaz que les copa la idea. Bien, es torta. Es la torta. No puedo creer. ¿Les pegamos a todos? Sí. Es increíble. Ya nos ganaron. Che, muy zarpado, ¿eh? Muy zarpado. Sugar Rush, guión bajo, sugar, guión bajo, rush, guión bajo. Art fue la chica que hizo esto. Pastelería artística. Y esto, ay, tengo que decir. ¿De qué harías? Una torta tan... Así. Yo ya hice... Un menodoro. Ah, lo vivo. Pero hice un menodoro miniatura. Que lo mejor del diseño y tecnología viene de afuera. Ahora, ¿qué pensarán en el mundo de nuestra? ¿Sabés que hay gente que piensa que nosotros no cocinamos? Ah, el otro día me apareció un tuit. Fue lo primero que te pregunté. Que decía que hay pasteleros especializados que les cocinan todo. Me encantaría no hacerlo. O sea, es muy difícil. O sea, hacer el ensinadoro fue un quilombo. Tengo que hacer un bizcochuelo, pararlo. Otro darle en forma circular. Con la masa darle la forma ahí. Y le hiciste los copitos. Le hice el soretín. Le hice todo. El papel higiénico también hiciste. El papel higiénico. ¿Con qué era eso? ¿Mazapán? No, se llama pasta ballina. Ah, pasta ballina. Sí. Pasta ballina. Ay, se puso nervioso. No, pero realmente cocinamos. Pasta ballina nada. Cocinamos todo. Real. O sea, es difícil. No, yo te juro, pensé que era mentira. Que estaba todo fakeado. Pero lo primero que te pregunté. No, no sé. Bueno, yo también pensaba mucho eso. Es como que ni en pedo voy si no me lo cocinan. Claro, ni en pedo te puedo hacer eso. No me sale. No hay manera. Sí, te creemos. Sí, te creemos. Sí, sí. ¿Qué? ¿Mentira? No, no. Es verdad. Cocinamos nosotros. 100%. Sí, porque vi otras tortas que no estaban tan buenas. No, no. Ya van a ver a lo largo del programa. Arrancamos bastante bien todos. Tienen que trabajar. Lisa, es... Lisa, perdón. ¿Cómo? Lisa me gusta, Lisa. ¿Cómo se llama? ¿Lisa le gustó? ¿No se llama? ¿Qué es tuya? ¿Lisa? ¡Lisa! Le dije bien. ¡Lisa! Bueno, Lisa, bueno. ¡Lisa! ¡Lisa! Yo me estoy poniendo nerviosa porque tenemos acá los cuatro. Las invito a subir a pasar acá. ¿Dani ahí? ¿Nosotras de ahí? Escucha, tienen que estar atrás de una estación cada una. ¿Yo dónde? Wanda de aquel y subo acá. ¿Y yo acá? Sí. ¿Y qué tenemos que hacer nosotras? ¿Cómo se hacen nuestras estaciones? Pero la de Susana ya está hecha. Ah, es verdad. No, tiene para decorar. Ah, van a decorar tortas. Ah. Yo por la cabeza no me pongo nada. Por el peinado. A ver, atame acá atrás. ¿Ahí? ¿Y qué tenemos que hacer? Tienen que decorar la torta. ¿Decorarla? Van a tener... Ah, es facilísimo. Ejemplo, Sula, del medio. ¿Qué? Tenés que copiarla del medio. Ah. Con la manga, con todo. ¿Sos buena? ¿Súbe en la cocina? No. No. No sé cocinar. No me gusta. No sé cocinar, pero no con esta estética. No, bueno. Ya aprendiste. Usted está terminado, ¿no? Sí, estamos en turno. Nosotros tenemos que hacer su. Vos también tenés que hacer su. No te voy a dejar sola. No, pero Susana tiene a los susanos que le ayudan. Ellos son mis susanos. Ah, yo lo tengo que hacer acá. Ah, esta alta acá. Esperen. Van a tener tres minutos. Sin el plato. ¿Para eso? Se manchó toda la mano. Ponésela arriba, Maru. ¿Cómo arriba? Espera, con la mano la agarró. Ahora no me puedo jugar. Bueno, esperen. Van a tener tres minutos para decorar la torta y que sea igual a ella. ¿Es crema de verdad? Sí, sí. No, no vaya que Maru Montana te ayudó. No, pero... Maru Montana. Espera, espera, espera. Está por eso. ¡Ya! Espera, espera. Antes de ponerla. Sí. No, no, yo puedo. Ay, va a decorar la torta. Tiene que quedar parecida a la que está en el centro. Eso es muy bueno en el mangueo. Eso, no. Eso, muy bueno. Eso, dale. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bien, bien. Vamos. ¿Qué cosa? Venlo en cuenta. Lo que te... Bien, bien. Ay, qué lindo. Está cortada. Estás experto. Me da cuenta. ¿Ves que tiene puntitos? Abajo, Juan, abajo. Acá. ¿Qué hace? Ah, bien. Ay, Dios mío. Vamos, dale. Me parece que va ganando Wanza, ¿eh? Vamos, vamos. ¡Dáense, monstruos! Pero no. ¡Dáense, monstruos! ¡Dáense, monstruos! Ahí. Maru, tirarle pico arriba. 10, 9, 7, 6, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 6, 5, 9, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10. ¡Dos, uno, tiempo! ¡Ah! No le puse nada. ¡Ay, pero la resudaron! ¡Fue me trampa! No me ayudó nadie, ¿eh? Sí, lo gris, lo gris, ¿quién te lo puso? ¡Yo! Te vimos. ¡Christophe! Pero, para... ¡Ah, Christophe, ne pa, ne pa! Ne pa' posible. Yo no le parlo, le parlo. No, 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 Christophe le puso lo gris. Con crema, con grana. Mirá cómo quedó original. ¡Qué buena! Quedó brutal. ¿Qué pasó? ¡Oh, no me puso nada! ¡Maru! ¡Maru, me puso mucha mano! Bueno, para mí, si estamos de acuerdo... ¡Empate! ¡Hay empate! ¡Ay, qué amoroso! Es que... Es que una torta de su, quedó hermosa. Menos mal, estaba rica. Es que a ninguna de las dos nos gusta perder. ¡No, no! Se puso como loca. No, no, pero lo peor es que yo la levanté. No sabía que era crema. Creí que era de utilería. No era de mañana. Pero qué más. Ay, gracias. Qué hermoso. Si no era de utilería, era... No, es de verdad, es de verdad. ¿No cocinas nada de su, nada de nada? Sí, cocino, hacer salsa para los fideos, pasta. ¿Cuál es la comida preferida? Se hacen bifes, se hacen una tortilla. Ah, bueno. Para tu comida preferida, ¿qué es? Es completa. Me gusta mucho la pasta. La pasta. Pasta. Me encanta. Pasta y pollo. Y me gustan los dulces. Susana, ¿le queremos mandar un beso a toda la producción de Bake Off que nos están mirando? Sí, mandemos a todos. No, mañana no podemos ir a grabar. Besos a todos, a todos. Sí. Por supuesto. Y empatamos. Y eso que Christophe le puso lo gris. O lo celeste. No sé. No era la idea. No sé. Vos necesitas así. Pero empatamos. Un francés en tu vida necesitas, Susana. Un francés en mi vida. Ah, yo no parlé pas francés. Ay, qué rico. ¿Esto es chocolate? Nos ha ahogado. Eso te va a amargar la vida. Ah, no. No, Susana, tenés que venir a visitar. No puede dejar de visitar. Bueno, voy a ir. ¿Está comprometida que viene a Bake Off? Sí. No, no me comprometí. Sí. 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 No. Sí. No. Sí. No. No, no, no. Yo te adoro, pero no puedo. No, tenemos que ver. Por favor, por favor. ¿Y qué hago? ¿Qué cocino? Lo que quieras hacer. Sí, te divertimos a todos. Hacemos trampa. ¿Hacemos trampa? Sí, se le manchó el vestido. Basta. Me encanta. Añolotis. Te hacemos añolotis. Y adentro, de calabaza. ¿Estás cambiando el formato? No, de calabaza. ¿Sabés de qué fan es ella? De los escondes. Ay, sí, los escondes. Ay, qué rico. El programa yo la homenajeé. ¿Y qué haces? Mamá me decía que había que hacer. ¿Pero qué hiciste? Yo siempre lo amaso y me sale nada. No sube. Ay, a mí no me sacaron. Con la cara es... Se va a ojo la cabeza. Vení, Susana, a visitarnos. Bueno, voy a ir. Te juro. Cuando deje de grabar... También le dijiste a Cristian Castro que vas a ir a visitarlo. No sé a dónde y no vas a ir. ¿A dónde dijo que iba a ir? Al show, creo. Al show. Al show. Al gordo. Pero ella le dijo que sí. ¿Cómo se llamaba ella? Mariela. ¿Quién quiere que me diga? No, yo no puedo. A ver si se enoja otra vez. ¿Qué es ese cartel? No veo. Lo despedimos. Ah, no quiero despedir. Quiero que se queden. Te juro. Bueno, yo... Sí, cuando quieras. Ay, qué divertida que estuvo esta nota. Me gustan. Te amo. Te amo. Te amo. No quiero, no quiero. Muchas, muchas gracias, gracias. Vamos a la posición. Ay, qué lindo. Bueno, voy a ver si los encuentro a los jurados. Bueno. Ah, bueno. A ver si puedo. Ay, tengo el delantal. ¿Me lo podés sacar? Sí, te lo saco. Estaba un poco tiro bajo. Te quedaba lindo igual, ¿eh? Muy lindo. Bueno, pero... Ay. Me quedé un poco pegajosa. Ahora te traigo una cervecita. Un alcoholcito en gel. Cierto. Amén.